Amigos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Miren, hoy les traigo este video también. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle una enceradita a este piso. Este es un piso que tenemos aquí en una de nuestras oficinas. Miren, es el acabado pulido. Ya le habíamos dado un tratamiento de encerado ya hace bastantito tiempo. Y hoy le vamos a dar unas pasaditas para que vean lo fácil que es aplicar la cera. Que no requiere mucho mantenimiento, no requieren grandes máquinas. Sé que me han estado diciendo en los videos muchas personas que tienen experiencia en pisos de concreto pulido. Que densificarlos es mucho mejor. Sí, yo sé que es mucho mejor. Pero pues hay veces que los bolsillos de las personas no llegan para agarrar las máquinas. Pasarles tantos granos, ¿verdad? Pasarles las lijas de resina, máquinas de gas de alta velocidad. Entonces, hoy aquí esto es algo casero. Ustedes lo pueden hacer. Es muy, muy fácil. No requieren mucho. Entonces, ahorita les vamos a enseñar cómo. Previo al mantenimiento, obviamente este piso ya lo habíamos enterado. Hemos estado explicando que primero hay que lijar, posteriormente... Obviamente primero va a hacer el pulido, posteriormente calafatear los cortes de dilatación. Que son las juntas que separan las losas por cualquier losa que se reviente sea mucho más fácil. Ahorita lo único que va a hacer aquí el trabajador, se llama Beto, va a limpiar el piso previo a la cera. Para quitarle todo, todo el polvo que tenga. Para que vean, es súper fácil poner la cera. No necesitan un equipo especializado. Entonces vamos a dejar ahorita que lo limpie. Y ahorita regresamos para hacer un video del proceso de encerado. Continuamos. Miren amigos, vean cómo se ve. Van a decir, ya le aplicaron algo, todavía no le hacemos nada. Ya está limpiecito. Ahora sí, le vamos a empezar a aplicar la cera. Aquí ya no vamos a poner el primario. No sé si estoy tapando la bocina, perdón. Aquí ya no vamos a poner el primario. Vamos a poner nada más la cera superficial de endurecimiento superficial. Obviamente abajo de la cama no hubo nada de desgaste porque, ¿quién pisa ahí? Pero este pasillo, al momento de trapearlo, sí vimos que absorbió un poquito. Entonces, sobre todo este pasillo que sí es de tráfico, lo vamos a dejar un poquito más cargadito. Y ahorita van a ver qué fácil es aplicar la cera. Para que ustedes mismos lo puedan hacer, amigos. Sin ningún problema. Ahora sí, ya vamos a comenzar a aplicar la cera. Aquí nos va a ayudar este oficial que ya está bastante experimentado en la aplicación de cera. Y es, fíjense, ahí está la cera que hay que hacer. Es base agua, no se preocupe. Se pueden lavar las manos, súper fácil. No tiene olores fuertes, a diferencia del sellador acrílico. Esta tiene, pues ahora sí es prácticamente inoloro. Por eso se recomienda para interiores. Miren, me voy a hacer cargadito nomás. Qué fácil es. Va a ser en un sentido así, una mano. Todo. Así tan, tan, tan. Y un sentido así. ¿Verdad? Va a ser de esta manera, cruzada, para que el resultado nos quede mucho, mucho mejor. Ahorita, déjenme acerco un poquito. No se alcanza a ver mucho porque está un poco oscuro. Pero vamos a poner ahorita unas luces, si es necesario, para que vean el proceso. Voy a dejar un poquito de timelapse. Continuamos. No se alcanza a ver mucho. No se alcanza a ver mucho. Miren amigos, y así queda ya una vez que le dieron sus manos y nomás es trapear y rinde muchísimo la acera ya después. Vean qué parejito quedó. Es un acabado bastante natural, muy bonito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a meter la máquina con un poquito de peso. Esto ya es opcional, por eso les digo que el mantenimiento, miren bien, qué bien se ve. Lo pueden hacer ustedes con, es como si estuvieran trapeando, sin ningún problema. Vamos a meter la máquina con felpa blanca y le vamos a meter poquito peso para requemar tantito la acera. Ahorita van a ver. Miren amigos. Perdón, estoy topando el micrófono. Miren amigos, estamos ya dándole con la máquina. Miren, vean cómo se ve el brillo de la acera. Esto es para asentar la acera, pero ahorita nos vamos a ayudar con otra persona. Este, para que le dé un poquito de peso a la máquina, nomás es apoyarse en ella. De hecho, vean, lo voy a dar poquito para que vean. Nomás es ponerle la mano mientras el operador la va girando y esto con la finalidad de darle poquito peso y requemar mucho más la acera. Hay máquinas más profesionales. Esta es una máquina sencilla. Este, es una lijadora de piso, pero también la pueden usar. ¿Verdad? Déjenme ahorita que venga otro para que lo puedan visualizar un poquito mejor. Pero vean, qué bien queda la acera en los pisos pulidos. Y es bastante resistente. No crean que se raya, ¿no? Aguanta bastante bien. Y ya vieron el mantenimiento. Es como si le dieran una trapeada. Obviamente hay que mover los muebles. Una limpieza profunda una vez al año. Si lo hacen sería excelente. Pero si no, pues les puede aguantar muchísimo más tiempo. ¿Verdad? Entonces ahorita voy a dejar un timelapse con un poquito de peso para que vean cómo se hace esto. Y miren amigos, este es nuestro resultado. Vean el brillo. Está un poco oscuro. Pero miren, quiero que lo vean aquí. Aquí se aprecia mucho mejor. Obviamente si lo ven aquí en físico se ve mucho mejor. De hecho ya se ve la gente reflejada. Pero vean. Vean este brillo. Vean. De hecho si ustedes lo sienten. Se siente totalmente cerrado la superficie del concreto. Obviamente si lo quieren abrillantar más. Pues hay máquinas de mayor velocidad. Pero bueno. Esta es una máquina simple. Una máquina hawaiana lijadora. Y vean. Con esta todavía le alcanzas a sacar un brillo. Entonces. Era lo que les comentaba. Hay acabados pues que son mucho más fáciles para mantener. Y no necesitan a lo mejor que vayan los especialistas. Incluso con las puras trapeadas. Lo pudieron haber dejado. ¿Cuánto se gastó más o menos esta área? Yo creo que nos gastamos menos de un galoncito. Deben ser unos. Les digo. Dos. Tres. Son como cinco por. Cuatro. Deben ser unos veinte metros cuadrados. Quince. Veinte metros cuadrados. Y miren. Vean como la misma máquina le saca brillo.